¿Ves esa caja negra de ahí? Se llama teléfono Te voy a contarte un secreto sobre él No se va a marcar solo Sin ti Es un trozo de plástico inútil Como un M16 sin un marine Entenado pa apretar el gatillo Y en el caso del teléfono Pasa lo mismo Depende absolutamente de ti Mi valiente Estratonita Mi asesino Mi asesino que no va a aceptar un no por respuesta Mi puto guerrero Que no vas a colgar ese teléfono Hasta que tu cliente compre o se muera Mira Te diré una cosa No hay nobleza en la pobreza Es ser un hombre rico Y es ser un hombre pobre Y prefiero ser rico todas las veces Cuando enfrento mis problemas en el día a día Voy sentado en una puta limusina Llevo una simple camisa de dos mil dólares Y un reloj de cuarenta mil putos dólares Y si alguien te dice que eso es algo superficial o materialista Que busque trabajo en un puto McDonald's Porque ese es su sitio Pero antes de abandonar esta sala Y decirte de verdad Que eres un vencedor Y decirte que eres un vencedor Porque eres un vencedor Te voy a decir una cosa En un futuro no muy lejano Te vas a parar en tu viejo coche En un semáforo Y sabes que Apareceré yo a tu lado En mi flamante Porsche Con una mujer preciosa Evolutuosa Estetas a mi lado ¿Y qué vas a tener tú al lado? Pues una vaca Con barba de tres días Con un vestido ajustado Apretujada en un coche Llenos de productos en oferta Del puto super Así que quiero que me escuches bien Que tienes la tarjeta de números rojos Bien Descuelga el teléfono y marca Que están a punto de sauciarte Bien Descuelga el teléfono y marca Que tu novia te considera un fracasado Bien Descuelga el teléfono y marca Quiero que soluciones tus problemas Haciéndote rico Lo único que tienes que hacer es Descolgar el teléfono Y repetir las palabras que te he enseñado Y te juro que te voy a hacer más rico Que el director general De los Estados Unidos de América Y ahora quiero que salgas ahí fuera Y que les vendas a tus clientes Más de dos mil acciones Eso es lo que quiero Quiero que salgas Y que les metas las acciones Por la boca Por la garganta Hasta que se atraganten Hasta que se atraganten Y no puedan más Eres un monstruo Eres un fiera Eres un puto terrorista telefónico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!